No sé vivir de oro, caminar en su mano, igual que hace un año, ella lo hacía conmigo, yo le quiero aconsejar, yo le puedo más amable, yo creo indispensable decirle unas palabras, no quiero que le placer, yo le abrazó conmigo, y yo soy tierna en el cielo, hoy me lo ha conseguido. Le gusta mucho que a ella vencerá, que la despierte con un beso en las manas, que le regale una hermosa rosa roja, el suena es el que más no lo loja, Mas nunca dure de su amor al desperse, ella no se pierde lo que pueda imaginarse, en una cruz emocionante y traicionada, eso mi amigo, eso la mata. ¡Qué me lo ha pasado! Lo duele. ¡Ay, nomás que me ha sentido saludos a la gente de Honduras! ¡Saludos a la gente de Salvador! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Arriba! iras lo que pasó conmigo y yo se quedo en el cielo oye que lo ha conseguido Le gusta mucho que la niña que te hagan desierto y con un beso en las mamás que te regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más flora y loca Mas nunca duro de su amor no esperarse Y el más duro de lo que puede imaginarse Que nunca cruce por su manera traicionarla Eso mi amigo Eso la mata Dele más velocidad, vamos rapidito Vamos a cantar, venga Ahora camine todo Ahí vas No 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 No